Y volvemos también a noticias que están en desarrollo. Hasta ahora habla el ministro del Interior subrogante, Manuel González de la Moneda. ...un plan concreto que permita fortalecer las capacidades de control territorial de las policías en nuestro país. Lo primero, el día de ayer ocurrió un hecho grave, pero ocurrió un hecho grave en el marco justamente del esfuerzo que se está realizando en conjunto con las policías para mantener el control territorial en las regiones de nuestro país. Ayer dos funcionarios de carabineros estaban realizando justamente labores de control y fiscalización. Son dos carabineros, dos funcionarios de la sección de inteligencia policial de la segunda comisaría que en el marco del desarrollo de esas labores de control y fiscalización frente a una actividad que consideraron sospechosa actuaron para fiscalizar y en el marco de esa fiscalización es que uno de los delincuentes hace uso de este artefacto explosivo que es una granada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que valorar es el trabajo que el día de ayer estaba realizando los carabineros de Chile justamente para proteger la seguridad de las personas, para fiscalizar y controlar. En ese contexto, quiero valorar el valor y el profesionalismo con el cual actuaron los funcionarios de carabineros ayer. Que permitió, primero, que uno de los delincuentes haya sido abatido y que hoy día el segundo delincuente que participó en los hechos también esté detenido. Por lo tanto, creo que el camino es el fortalecimiento y el respaldo al trabajo de nuestras instituciones policiales. Hoy día hemos tenido una reunión, como han hecho alusiones ustedes, tanto con Carabineros de Chile como con la Policía de Investigaciones. Y se ha pedido a ambas policías poder proponer medidas concretas para fortalecer el control territorial. Mañana, cuando llegue el presidente, se le van a entregar estas propuestas que tienen que ver fundamentalmente con la lucha contra un nuevo tipo de delito, que es el delito de crimen organizado, de organizaciones criminales, de delincuentes violentos que hacen uso de armas de fuego y, como ocurrió el día de ayer, no solo armas de fuego, sino también armamentos de características bélicas. Esto implica que le hemos pedido, particularmente a Carabineros de Chile, que durante el transcurso del día trabaje para el día de mañana tener una propuesta muy concreta de despliegue de puntos de control y fiscalización de mayor complejidad y de mayor presencia en los territorios del país, que se va a dar a conocer con precisión el día de mañana. Y también se le ha pedido a la Policía de Investigaciones exactamente lo mismo, que a través de las facultades y de las capacidades que tiene, pueda entregar un plan concreto de fortalecimiento del control territorial. Hay que recordar que hoy día ese control se hace a través del despliegue policial. Queremos fortalecer ese despliegue policial y dotar de más capacidades a los controles que se hacen en el territorio nacional. No quiero entregar detalles, pero estamos trabajando con Carabineros de Chile, pero eso implica tener controles con mucha más capacidad en materia de equipamiento, puntos de control con mucha más capacidad en términos del recurso humano policial dispuesto en esos puntos de control, y también desde el punto de vista de las capacidades de redacción que las policías tienen para realizar esos controles. Creemos que es indispensable que el trabajo que se ha venido desarrollando a través de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, a través del Plan Calle sin Violencia, que esta semana tuvo un nuevo hecho de avance que tiene que ver con la constitución de los equipos de primera respuesta de la Fiscalía que vienen a complementar la persecución penal de delitos graves como los homicidios y los secuestros, que se trabajan en conjunto con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile, tenga una decisión adicional que muestre la determinación de que el Estado chileno no va a renunciar a tener el control del territorio a través de sus instituciones policiales y entregar un mensaje concreto, que las policías tienen el completo respaldo para actuar respecto a hechos delictuales delictuales y a delincuentes que hoy día actúan con enorme violencia. Hoy día, ustedes también han estado presentes en un nuevo avance desde el punto de vista legislativo. Hay 38 iniciativas legales en materia de seguridad que se han aprobado durante el transcurso de este gobierno y hoy día hemos dado un nuevo paso a través de la promulgación de la ley en contra del contrabando que endurece penas para un delito que también desarrollan organizaciones criminales con el objeto de tener un Estado, como exigen los chilenos, que tenga las capacidades necesarias para resguardar el control y el orden público. Quedo abierto a preguntas. Secretario, ministro, muy buenos días. Quería preguntarle, ya dice que no se puede adelantar en qué están trabajando, pero entonces, ¿qué falló? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué hay un sujeto que se expulsa del país, que ingresa nuevamente, como Pedro por su casa, que maneja una granada para luego lanzársela a carabineros? ¿Qué pasó en este caso y qué pasa también con las expulsiones? Muy bien. Evidentemente, como usted muy bien lo ha planteado, cuando el gobierno se inicia, hay una absoluta vulnerabilidad en el control de la frontera norte del país, que permite, primero, ingresos de manera regular y permite, en segundo lugar, que organizaciones criminales ocupen la frontera para el tráfico ilícito de migrantes, para el tráfico de drogas y, eventualmente, para el tráfico de armas de fuego. Y lo que ha hecho el gobierno es buscar evitar que esa vulnerabilidad se mantenga. Eso es lo que explica que tramitemos la ley de infraestructura crítica y que hoy día haya fuerzas armadas en las áreas fronterizas del norte. Eso explica que tengamos un puesto de observación fronteriza con cámaras de televigilancia. Eso es lo que justifica que hayamos llegado a acuerdo con Bolivia para el control migratorio. Y eso también justifica que hayamos tramitado y aprobado la ley que permita agilizar los procesos de expulsión. ¿Hemos logrado reparar por completo la vulnerabilidad de la frontera norte de Chile? No. ¿Hemos avanzado en lograr un mayor control? Sí, y eso lo pueden expresar particularmente las Fuerzas Armadas y las policías que están llevando adelante el control fronterizo y que en materia de detención, de identificación y de detención de personas que ingresan irregularmente al país tienen las cifras de cómo esto se ha ido controlando y moderando. El año pasado, a esta fecha, había 25.000 personas que habían sido detenidas ingresando irregularmente a Chile. Hoy día esa cifra de 25.000 este año ha disminuido a 18.000. No hemos recuperado por completo el control de la frontera, pero estamos recuperando el control de la frontera justamente para que no ocurra que haya delincuentes que ingresen irregularmente a Chile y que además trafiquen drogas o armas. Eso requiere recuperar por completo la seguridad de la frontera norte y a lo que estamos haciendo hemos incorporado acciones adicionales. Como ya hemos anunciado a los de Colchane, que es el puesto de observación fronterizo de Colchane, que ya está terminado, se van a agregar cinco puestos de observación fronterizo y a carabineros se le ha aprobado un proyecto de vigilancia tecnológica de la frontera norte de Chile justamente porque la determinación del gobierno es recuperar el total control de la frontera para que no ingresen delincuentes, para que no ingresen armas, para que no ingresen drogas. Pero como lo ha dicho la vicepresidenta hoy día, aquí no hay respuestas mágicas. Aquí lo que se requiere son políticas de Estado. Es trabajar con persistencia y resolver los problemas. Los problemas no se resuelven con palabras, se resuelven con decisiones. Y las decisiones que se han tomado en la frontera norte es justamente para recuperar el total control de la frontera. Hemos avanzado en ese control y vamos a seguir avanzando con las decisiones que ha tomado el gobierno. Bien, escuchábamos al ministro sufrogante del Interior, a Manuel Monsalve, quien en este punto de prensa en la moneda abordaba fundamentalmente lo que ocurrió ayer con este ataque que sufrieron funcionarios de carabineros. Una granada explota, deja herida grave, pero fuera de riesgo vital, a una carabinera. Más temprano, el subsecretario, ministro sufrogante en este caso, destacaba también el trabajo de carabineros. Y en este punto de prensa particular decía que estaban recuperando el control de la frontera justamente para que no ocurra el ingreso ilegal ni el tráfico de armas. A propósito de los antecedentes que se manejan a esta hora sobre un testigo, ciudadano venezolano, quien se entregó a carabineros ayer en el contexto de ese ataque y que ingresó ilegalmente a nuestro país en el 2022, a pesar de haber sido expulsado en 2021. Ese hecho y que abre entonces esta discusión también nuevamente sobre los ingresos irregulares a nuestro país. Vamos a estar luego con María Paz Ortiz revisando lo más importante de las declaraciones del ministro subrogante Manuel Monsanto.